Contigo me siento feliz, I'm crazy for you Tu eres my baby, contigo me siento feliz I love you mami, I'm crazy for you Siremo bebe, haz de fujo, me siento el rey Yo hay que mon amor, yo soy fujo Yo pavo con tu chedismo, es abre amor, chifo Yo pavo con tu chedismo, es abre amor, chifo Yo pavo con tu chedismo, es abre amor Inecele el rey para amor Yo pavo con tu chedismo, es abre amor Yo quiero superarme el amor Llévame, llévame, llévame contigo mami Llévame, llévame, llévame contigo mami Tu eres my baby, contigo me siento feliz I love you mami, I'm crazy for you Siremo bebe, haz de fujo, me siento el rey Chiquen mon amor, yo soy fujo Chepa ale, paquí ten cel Con el mueme, use un mensel Use espuiz, use muy ciel Que un meme, brinco te mue Mami no te fallas, no me dejes solo Deja morder lejos, es un castigo Quiero comparte una vida contigo Aunque yo me muero, llévame contigo Llévame, llévame, llévame contigo mami Lévame, llévame, llévame contigo mami Lévame, llévame, llévame contigo mami Lévame, llévame, llévame contigo mami I am crazy for you, baby, I love I am crazy for you, baby, I love Baby, I love, baby, I love you Estoy loco por ti, baby, I love Estoy loco por ti, baby, I love Baby, I love, baby, I love you To wake my baby contigo me siento feliz I love you, baby, I'm crazy for you Estoy loco, baby, I love Baby, I love you, baby, I love I love you, baby, I love Black 45, Estrella, Ginás de Music, La Compañía, San Botolo, El Celebro, Aleuz y Jaco, Jaco Productions, Ni Niños, Oscar Cuello, J.B.F., Estrella Record, Urbano Montiap, El Álbum, DJ Surgo, Juan D.L.O.K.